Hoy amigos no lo van a creer, está con nosotros Conan, que definitivamente usted aparece en todas partes. ¿Cómo le hace para viajar de un lado a otro del mundo en un continente en otro y por el Caribe disfrutando de las vacaciones, me imagino? Si te das cuenta aquí atrás de nosotros tenemos cero y hoy la legión extranjera y el elenco femenil de la legión extranjera. Hemos estado por todo el Caribe visitando y hoy que hay una función muy importante en Cozumel. Traje a dos extranjeras que te van a encantar, ven, para que te des un taco. A ver, a ver. Mira, aquí de Canadá, Angel Williams, mira nada más. Sí, la verdad es muy guapa. Ayaco, ¿qué decir? Mira nada más. Y te voy a decir una cosa. Wow. Estas mujeres no nada más son bellas, son luchadoras, no como la vergüenza que hay aquí en México. Oiga, ¿por qué siempre habla mal de las luchadoras mexicanas? Hay luchadoras muy buenas. No, pero no están preparadas, no están en forma física y no saben luchar. Pero para que vean que dices que no tenemos mexicana en el grupo, hoy le vamos a dar una invitación muy especial a la mejor luchadora de México. ¿En serio? Sí. ¿En de verdad? Sí. Es nada menos que ven Fabi Apache. ¿Cómo ves? ¿Fabi Apache? ¿Usted con Conan? No puedo creerlo. Claro, mira, sabes que es súper especial para mí estar con la legión extranjera porque ellos siempre son triunfadores y a mí me gusta estar del bando de los dos. Oiga, pero así nada más porque se le ocurrió la oportunidad. Mira, déjame explicarte cuál es el problema. Para empezar, a nosotros no cae muy bien la sexy, que no tiene nada de sexy y nada de estar de estrella. Eso es para empezar. Y las otras dos, Trellita y Scarface de Cintia Moreno, ya me tienen hasta acá. Entonces lo que vamos a hacer es, la vamos a poner a ella a una prueba de fuego. Y si ella pasa, va a contar con la protección de la legión, de la secta y de los Vipers. Oiga, esa es una condición que quizá pueda cumplir. ¿Fabi Apache está usted seguro? ¿Usted podrá cumplir con ello? Claro, aparte es un honor para mí luchar con Ayako Hamada, que luchamos mucho tiempo en Japón. ¿Qué te puedo decir de las americanas? Son súper. Bueno, Fabi, la verdad es que le deseo la mejor de las suertes. Bienvenida Ayako, welcome Angel. Y mi querido Conan. Siempre triunfador. Y vámonos, vámonos para Cancún, para Cozumel, hasta luego. Oiga, Conan, pero, oiga, espéreme, es que todavía no termino. ¡Conan! Bueno, amigos, también ya perdimos la conga. ¡Viva, viva, 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 viva! Mira, viejas bodongas, ya le dije varias veces que son feas, que no saben luchar y que le voy a traer unas extranjeras a enseñarles. ¿Y esto qué? Que les voy a enseñar, les voy a enseñar cómo luchar. Primeramente les voy a presentar la belleza de los Estados Unidos, Ángel. ¡Viva, viva, 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 v ¡Suscríbete al canal! 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 Como la conocemos en la República Mexicana Toda una figura, este señor Hablo de Cintia Moreno Ay, mira nada más Qué corte de mujer Gracias Quizá antes una cosa No me digan Del 1 al 10, señores jueces Del 1 al 10 le damos un 11 36 Es una mujer con una presencia Con un físico trabajado Bien, bien Pero ahora vamos a la hora de luchar A la hora de trabajar Cintia Moreno es una mujer comprobada Como dicen en mi pueblo, calada Bueno, vamos a ver qué sucede En el encuentro de Cintia Moreno y Angel Ya don Arturo Rivera nos había dicho Que Angel nació en el Canadá Y que está viviendo en los Estados Unidos En Memphis Digo en Tennessee En un departamento Que le puso el señor Arturo Rivera Arréglalo tú también No ibas a comentarlo No No, no hay tal No hay tal todavía No hay tal Pero qué marrón le da a la güera No se vale, Cintia No se vale No se vale Claro que se vale Pero por qué Qué hizo mal ¿Sabes cuándo nació La señorita Angel? El día En 1900 ¿Qué te importa? Bien, Cintia Está bajando Muy bien Cintia Deja tú lo roto Lo que me está costando Ah no, verdad Bueno pues ¿Cuánto sale el boleto? A la fabulosa Blondie Angel Y la maltratar Deja que me venga Ah mira El competo es al azar Y le dice Eso no se hace Dice Eso está prohibido Dentro de lo que es el reglamento En la cláusula 16 bits Ahí está la reacción Y ahora viene la venganza Decías Con justa razón Compadre Que Fabi Apache Se la había tomado Con calma En el primer impulso De Sexy Star Y ahora están tomando Revancha y venganza Con Ayako Jamada No, con Sexy Star Ve como la traen Arturo Ayako Jamada Y Fabi Apache Contra Sexy Star Efectivamente Tú puedes observar claramente Arturo Rivera Andrés Maloñas Que son muy fijados Porque la verdad Sí lo son Ayako Jamada Qué manera de pararse En el cuadril A ver si claramente Adivinas Que se trata De una gran lucha Así es Y ya la viste Es que mi mujer No me habla ¿Qué hago? No, pues conserva La de esas ya no hay Te felicito Te felicito Qué forma de Ayako Jamada De clavar esas patadas Bien Hay que darle Todo el mérito A esta ruda Y la canadiense Cuidando bien La espalda También de Fabi Apache Ahora las rudas Son las que matan Son las mandonas Hasta el momento Mira nada más Quién las para Aquí castigando a Estrellita Esta canadiense A vecindad En los Estados Unidos Pues la arma Mira nada más El golpe de antebrazo Qué momentos difíciles Aquí para Para las técnicas Es Fabi Apache Que lanza sus favoritas Sus patadas favoritas Le clava el pecho A la señora Estrellita Le dan otro No me olvides Es Ayako Jamada Las rudas están tomando control De este exadrilátero Primera vez que viene El exadrilátero Con la televisión El señor Arturo Rivera Andrés Manoñas Y la televisión Y allá Aquí Cosume A la escena Y miren nada más Las ejecuciones Cómo se coordinan Para Estrellar El cerebelo Acomodarle Las ideas Estrellita Estas damas Que son violentas Le ofrece la mano Y a Cintia Se la está cargando El clava Fíjate nada más Cintia Moreno En dos ocasiones A lo largo de su carrera Ha sufrido una fractura De su Mandíbula Tremenda lesión Que pudo haberla retirado Como muchas otras Que ha tenido Pero ella sigue adelante Ella sigue En esto de la lucha libre Porque lo ama Andrés Manoñas Sí, estuvo mucho tiempo Fuera La verdad es Lo que tú apuntas Es lo justo Pero aquí el coraje Las ganas de regresar Y aquí la estamos viendo Como los buenos vinos La forma de empujar De ir Mira aquí viene Sexy Star Y dice